La selección mexicana le sacó el empate a Alemania. Brasil se sigue hundiendo en las eliminatorias de Conmebol. Esto y más en el miércoles de información a quien somos la reta. La selección mexicana empató 2 a 2 frente a Alemania. La aplanadora alemana abrió el marcador al minuto 25 con un gol del defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger. Posteriormente la selección mexicana respondería al minuto 37 con un gol de Uriel Antuna. Ya en el segundo tiempo la selección mexicana le dio la vuelta con un gol al minuto 47. Esto cortesía de Eric Sánchez con asistencia de Uriel Antuna. ¿Quién por cierto vive un gran momento con la selección mexicana? Pues ha aportado 3 goles y 2 asistencias en los últimos 4 partidos del tri. Sin duda digno de aplaudir. ¿Pero crees que Uriel Antuna es el mejor futbolista que tenemos actualmente en la selección mexicana? Te leemos en los comentarios. Finalmente Alemania rescató el empate al minuto 51 con una anotación de Nicolas Fulcrup. ¿Pero tras estos partidos amistosos frente a Ghana y Alemania? ¿Cómo calificarías el desempeño del tri en esta fecha FIFA? Te leemos en los comentarios. Esta breve pausa es para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Búscanos y síguenos en todas las redes sociales como somos la reta. Además de recordarte que tendremos nuestra cobertura internacional en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En donde daremos cobertura en tiempo real a todos los atletas mexicanos en Santiago 2023. Así que te invito a que te suscribas y no te pierdas de esta gran cobertura. Ahora sí, continuamos con la información. Mientras en partidos clasificatorios rumbo al mundial de 2026 en la confederación de Conmebol, Uruguay venció 2 a 0 a Brasil. La verde amarela no vive su mejor momento pues tras el empate 1 a 1 frente a Venezuela y esta derrota se colocan terceros en la clasificación. Mientras la Garracha Rueda subió al segundo lugar. Por su parte los campeones del mundo. Argentina derrotó 2 a 0 a Perú. Esto con un doblete de Messi al minuto 32 y al 42. La albiceleste es líder de las eliminatorias clasificatorias rumbo al mundial en la confederación de Conmebol con cuatro victorias en cuatro partidos. Anotando 7 goles y no han recibido gol. Mientras en las eliminatorias clasificatorias rumbo a la Euro 2024 de Alemania ya están las primeras selecciones clasificadas para dicho torneo. Comenzando con la selección teutona. Seguido de la selección nacional de Francia no podía faltar Cristiano Ronaldo y Portugal, Bélgica, España, Escocia, Turquía, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Dinamarca e Inglaterra. Aún faltan selecciones por clasificación para la Euro 2024 de Alemania. Pero dinos qué selección crees que es la candidata a levantar el título. Te recuerdo que tendremos nuestra cobertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Dándole mejor seguimiento a todos los atletas mexicanos. Esto a través de todas nuestras redes sociales. Búscanos y síguenos en Somos la Reta. Yo soy Omar Álvarez y nos vemos en el siguiente video.